El desplazamiento forzado en Colombia creció en 213% según las cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo con corte al mes de octubre. Indicó que las familias desplazadas en el país pasaron de 1.682 en 2020 a 5.266 en este 2021. Veamos cómo es la situación en el departamento de Antioquia. Los desplazamientos comenzaron temprano en el año 2021 en Antioquia. El municipio de Cáceres en el Bajo Cauca antioqueño sufrió la primera situación en el departamento el 4 de febrero cuando 161 familias tuvieron que salir obligadas de sus viviendas. Este municipio con seis incidentes es en el que más situaciones de desplazamiento se han presentado afectando a 308 familias del municipio de Cáceres. Sin embargo, es Ituango, municipio del norte de Antioquia, el más impactado con los desplazamientos. Con solo tres incidentes, dos en febrero y uno en julio, suma 1.859 familias desplazadas. Unas 4.800 personas salieron obligadas de sus hogares en Ituango. En el occidente, en Peque, 570 personas, integrantes de 172 familias, salieron a la fuerza del municipio. En Frontino van 46 familias desterradas. Y en Dabeiba, la suma de afectados supera las 1.250 personas por confinamientos y desplazamientos. En el nordeste, Amalfi también suma a la cifra de desplazados. Y en el Urabá, Vigía del Fuerte, municipio que comparte presiones con los vecinos habitantes de municipios del Chocó en el Atrato, cuyas comunidades, especialmente indígenas, han sido confinadas unas y obligadas otras a salir de sus lugares de habitación. ¡Gracias!